La próxima nota la estamos presentando desde la Facultad de Odontología de la UNE y que tiene que ver con entrega de certificaciones y títulos. Sí, así es. Estamos ya prácticamente concluyendo nuestro periodo de gestión que vence en el 2014. Estamos trabajando intensamente en poder cumplimentar con nuestro Plan de Desarrollo Institucional propuesto en el año 2010 y no es menos la formación de recursos humanos porque en definitiva esto lo que va a acrecentar es el mejoramiento de la calidad como institución perteneciente a la universidad. Pero también quiero aclararle que esta visión de mejoramiento de la calidad que tiene la Facultad de Odontología no involucra solo una mirada interna sino también contribuye con la universidad de la cual formamos parte en generar ofertas que también tengan incumbencia en lo que refiere al mejoramiento de la calidad y la excelencia académica. Hoy estas imágenes de este acto están mostrando qué? Bueno, hoy estamos entregando los títulos correspondientes a las Cortes de Metodología de la Investigación en Ciencia de la Salud y también estamos entregando títulos, titulaciones de la especialización en docencia y gestión. Y también estamos entregando títulos de una maestría que fue generada en gestiones anteriores y que posteriormente asumimos la responsabilidad porque en realidad fue un compromiso institucional el que se hizo de poder resumir las acciones administrativas y poder concluir esta maestría en buen término. Un programa ambicioso de actividades tiene este año 2013 y me gustaría que haga un resumen de ello. Sí, así es. Como le dije anteriormente, la Facultad de Odontología en todas las acciones en esta que interviene fundamentalmente la Secretaría de Postgrado a través de las carreras de postgrado trabajamos intensamente en el mejoramiento de la calidad en todos los aspectos y estamos próximos a inaugurar un módulo de investigación con alta tecnología y formación de recursos humanos propios que van a poder realizar acciones que mejoren no solo la calidad de los profesionales en todo su aspecto pero también fundamentalmente la calidad de la investigación de la Facultad de Odontología. Nosotros en un primer trayecto de formación trabajamos sobre recursos humanos hoy estamos trabajando en el medio, en el ambiente donde tiene que desarrollarse ese recurso humano aportándole la tecnología. Sabemos que la investigación tiene un rol importante en el desarrollo de las comunidades y bueno, la Facultad de Odontología no está ajena a esas necesidades y lo que queremos justamente es ser una herramienta útil que contribuya en ese aspecto. Gracias por la invitación. No, al contrario, yo te agradezco a vos porque en realidad esta es la realidad de la Facultad de Odontología me alegro que vengas para mostrar las cosas que realmente tienen valor de la Facultad de Odontología y que la sociedad también pueda entender que la Facultad de Odontología muchas veces es enmascarada y en realidad cuando pasan estas situaciones y la niebla se despeja queda la realidad y esta es en la que trabajamos con firmas convicciones, con responsabilidad, con honestidad y no tenemos absolutamente nada que ocultar. Muchas gracias.